Y lo libre que paga es el equipo contrario, las pelotas se van a ir a la barrera, reacciona Perú, las pelotas por la derecha, se cometió de esquina, el cabeza es un gol. Solo juntos haremos que el fútbol peruano vuelva a brillar en el mundo. Por eso Cristal ha creado el Fondo Cristal Perú al Mundial, una iniciativa que nace con el objetivo de contribuir al desarrollo de nuestro fútbol. Millones de corazones no podrán ser detenidos. ¡Gracias!